Hola a todos, yo soy Idy Villarreal y acompáñenme a realizar un rico coctel de camarón. Ya se acerca el día de Pascua y con ello sus sabores. Acompáñenme a realizarlo. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes y vamos a empezar con la base de la capsul, aquí tenemos capsul y vamos a utilizar un tercio de taza de puro salsa capsul. Entonces ya de ahí vamos a tomar jugo de limón, un chorro de agüita para que no esté tan espesa. Y tomamos nuestro bowl para vaciarla. Ahora si vamos a agregar los demás ingredientes. Entonces vamos a empezar con tomar cebolla, tomate, es una receta muy fácil de hacer y de realizar. Y tomamos pepino y nuestro ingrediente principal camarón. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos ahora si a mezclar todo nuestro bowl. Así es mucho más fácil de que todos los ingredientes se impregnen. Recuerden que la capsul tiene mucho azúcar, entonces vamos a hacerlo un poquito más light, pero dependiendo del gusto y del paladar de cada persona. Entonces ya que lo tenemos, me gustó presentarlo en un martini, una copa de martini. Nuestro cóctel. Lo servimos. Y una vez que lo hemos servido, vamos ahora a continuar a decorarlo. De topping vamos a poner una de aguacate. Lo cubrimos todo arriba. Y ahora ponemos cilantro. Unas hojitas de cilantro. Y para acompañar este cóctel, galletas saladas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta receta? ¿Fácil de realizar? Espero que les haya gustado. Yo soy Idy Villarreal y nos vemos en otro tutorial.